Proseguimos en los seguidos diarios desde la montaña mágica de Siloé, hoy sábado de marzo de 24. No hay disculpas, si no tenemos plata para ir a un gimnasio, estos parques alrededor del mundo tienen en su gran mayoría estas máquinas saludables, así que no hay forma de disculparlas. Y si no hay parques en tu comunidad, pues puedes salir a caminar, a trotar en las calles, a montar en bicicleta, si puedes ir a piscina, piscinea, no hay disculpas, no te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, camina, trota, monta en bicicleta, vas a la piscina, ven a los parques, si tienes parque cerca y empiezas a hacer los ejercicios. Pero si no lo quieres hacer o no lo puedes hacer afuera, lo puedes hacer en el calzón de tu hogar. Por ejemplo, los que nos ven en países donde están en invierno, con la nieve muy fuerte, pues tienen que ir obligadamente a los gimnasios o a hacer los ejercicios en la casa. Pero en otros de estos países tropicales, con este calor, con estas lloviznas a veces, pues obviamente sabemos que da pereza, pero tenemos que tomar esa decisión. Ay, güey, que ustedes lo tienen de aquí por sábado de marzo de 24, pedazos por la vida, pedazos por la salud, desde el Parque Venezuela Comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé. Ven a los parques, busca estas máquinas saludables y empieza a hacerlos de ellos y así cambiará tu vida.